Música Primero verlos en casa, ¿cómo ya son? Sí, primero en el bol de cajado como local, no nos costaba el de rock. Pero bueno, es lo que hay. Ellos han venido a hacer partidos que les interesaba, muy lindos de broncos, de mucho contacto, de mucha disputa, de no dejarnos jugar. Y luego en la segunda parte se han encontrado ese gol y prácticamente no han tenido más, hasta que al final nosotros los hemos colocado ya dejando espacios y aún así no es lo que hace tener el segundo. La primera parte nos ha costado mucho, pero ahora sí hemos tenido dos o tres opciones, no hemos estado aceptados y ellos sí. Y lo demás ha sido un partido yo creo que feo que los haya, porque cuando un equipo no quiere que se pueda jugar pues es difícil que se pueda jugar. Ellos han venido a dejarnos jugar y se han salido con la suya. Nosotros yo creo que no hemos estado listos para saber gestionar ahí los espacios, los tiempos, el adaptarnos a ese planteamiento, a esa dinámica que nos han propuesto. El partido táctico, por lo menos desde mi punto de vista, ha comentado anteriormente al consumidor del campo que cree que su equipo le ha sorprendido, el Real está en un replanteamiento con el hecho de presionar en zona alta y que ha dificultado la salida del valor del Real en esa primera parte. ¿Os lo esperabais así? ¿Ha sorprendido? El otro día en Cartagena también nos ha ido presionando ahí arriba. En el sentido, no, la verdad es que era una situación que más o menos esperábamos. Que quizás donde nos han ganado más la partida ha sido en las disputas, en los contactos, en los choques, en todo lo que ha habido en el mediocampo. Que generalmente hay en eso donde nos han ganado la partida. Ha sido un partido muy jugado a pares y la verdad es que en ese tipo de situaciones ellos son más fortes y han marcado un poquito su generación. Entonces, en ese partido bronco de contactos, en esa disputa, pues ahí ellos se han llevado más. El primer tiempo Gonzalo, el equipo está a abrir bien con ocasiones, pero luego el segundo tiempo el equipo ordena el sistema un poquito. ¿Qué es lo que ha hecho con nosotros? Porque yo creo que el gol ha pesado mucho. Ha pesado mucho en el sentido de que ellos ya, digamos, con ese botín se han encerrado más atrás. Y a nosotros sí que nos han faltado ideas, ¿no? Nos han seguido faltando ideas. Y con el paso de los minutos, pues sí, la verdad es que teatro lógica que también va se acumulando más cansancio. Y en los últimos minutos hemos jugado más cómodo corazón que con cabeza. Lo que decía, a ver, no hemos estado listos a hablar del juego, de tener paciencia, de... Esa era lo que teníamos que hacer. Es que la verdad es que en ese no jugar ahí sí que nos ha ganado la partida. Nos han desplazado muy bien. Nos han desplazado muy bien. Ahí yo creo que es donde han tenido la clave de la victoria. Es que siempre dejarnos a nosotros hacer nuestro... nuestro fútbol y ahí a nosotros nos han faltado... Nos han faltado otros recursos, otros argumentos. Yo quería preguntarte por la jugada de igual a tu lado, porque no sé cómo la has visto. Si he visto la... si he presentado la clase y era completamente. Lo he estado mirando ahora en las imágenes, en la reunión. Y la verdad es que, bueno... Se suele decir que en caso de duda no se levanta el anterior. Pero en caso de duda no. La verdad es que en ese sentido no estamos muy bien afortunados hasta ahí. Y la verdad es que no pido que no haya nada. Que no pido que otras dos veces no nos esté quitando. La verdad es que al final acabo de... Acabas viendo el buen historial. Es un gol que se hagan de dentro. Que no lo conceden y tal. Al final es que... La penalti, aquel clarísimo que el partido ha tenido en casa. Al final es que... Al final es que... Generalmente los errores están siendo más. No todos los errores. Pero hemos apuntado a los empleados. En ese sentido, ¿no? Pero... ¿Qué va a ser? Se ha sido así los convivinos. Se convivinos. Porque con respecto a la central se le llegaron a las pavillas. Que estaban en el camino. Entonces, pensamos que a un lado... Y en ese sentido... ¿Por qué cree usted que no ha existido esa fluidez o esa claridad de ideas? Pues porque ellos, en ese sentido, nos han realizado bien. Y han buscado un partido de mucho cuerpo a cuerpo, de mucho contacto, de mucha... Pues de mucha... Muy truco. Muy feo para el espectador. A no dejar jugar. Y luego, en esas situaciones a finales, también le pido marcar a él. Esto es el árbitro. Es decir, cuando... O sea, si el árbitro aporta eso, pues a lo mejor es fútbol. Antes de que no había permisividad por parte del árbitro. Bueno... Al final, en las tarjetas que nos llevamos nosotros, fíjate lo que han hecho ellos. O sea, es que las situaciones de entrada que han hecho Ales, la primera parte, o sea... Es decir, aquí... Pues eso... Pues a finales, es un poco la situación. A lo mejor son árbitros que están muy bien preparados, que técnicamente, que físicamente todos los tienen muy bien preparados, pero yo creo que uno de los hábitos que tienen, no son capaces de solucionar a esta gente que genera el trabajo. Entonces, muchas veces no entienden. El problema es que no entienden. Y no son capaces de discernir cuando una situación que se suena alemosa o no suena alemosa. Esa es la situación. Es lo mismo que la tarjeta de Oscar. O sea, él reconoce claramente que el adversario le ha puesto la mano en la cara a Oscar y le saca la tarjeta porque dice que como venganza luego le ha hecho la parte. Entonces, si está reconociendo que le ha puesto la mano en la cara y que le ha hecho falta, ¿por qué no lo has quitado? Y luego encima le sacias a él con una tarjeta amarilla. ¿Por qué? ¿Por qué has visto la tienda? Entonces, al final dices, pues bueno... Es lo que hay. Es lo que hay. Y hay que resignárselo. Todos tenemos que pensar en nuestro trabajo, en mejorar, en intentar que los siguientes partidos tengamos más fluidez, que hagamos mejor las cosas, en lo que están nuestros buenos. Y luego piensas a tener una punta, como nosotros no podemos interrumpir, pues tenemos que asumirlo, callarnos, alzar la cabeza y seguir. En el camino. Mister. Son dos dos jornadas sin ganas, dos derrotas, una invertida en Cartagena y hoy también, sin alguna, tuvo invertida. Lo más futbolizado ha sido hoy con el banco de puntos. ¿Qué mensajes a ese señor que le agrada? Eso creo, hombre. Pues que el fútbol es así, que igual que ahora mismo nos está quitando, pues ya nos ganan, ¿no? Al final, es lo que estaba comentando ahora con Ramón en España, ¿no? Porque hasta ahora, yo creo que no hemos tenido la situación de decir que hemos jugado mal y hemos ganado el partido. Hasta ahora no se nos ha dado eso. Pues bueno, ya nos tocará. Ya nos tocará que no tengamos un día tan afortunado y consigamos ganarnos. La liga es un largo y al final se reparte de todo. Ahora mismo nos ha tocado así. Creo que es la actividad y a preparar bien el partido del miércoles y a preparar bien el partido del domingo y así. Ojalá sean dos victorias y entonces ya pasamos página y nos olvidamos de lo que ha acontecido en estos dos últimos partidos. El argentino es el medio del público. Si, en el argentino es el jugador o el grupo. Sí, sí, sí. Se han modificado los horas, el domingo a los 5. Vamos a ver que hemos quedado días y horas. El domingo a los 5. Mister, le quería preguntar por un jugador que se ha marchado cojeando, si no me equivoco a Hugo, su estado de forma... He ido a hablar con él a ver qué le pasaba y dice que se había contracturado el gemelo. Bueno, el gemelo, el solio, a través de lo que sabe, seguro. Ya estaba ahí observando el médico. Bueno, en un principio será seguramente una situación para mí, por ejemplo, que llegue porque es poco tiempo. Pero yo he preguntado al domingo, en un principio, porque él ha decidido que no ha sido una situación de rocura, que eso sí sería preocupante. Se le ha aclarado, se le ha contracturado un poco y, por eso, en el plano final del partido, ha estado cojeando. La verdad es que ha sido justo después del cambio, del último cambio. Entonces, si hubiera sido un poquito antes, pues hubiéramos podido corregir y no cambiar la situación de cambio. Ha sido justo después y ya no mantenemos parte de manera. Ok, muy bien. Muchas gracias. 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 Gracias.